¡Baila con reportaje solidero! Tum Tum, ¿quién es? Yo soy Juan Valdez Tum Tum, ¿quién es? Yo soy Juan Valdez Colombiano pa' lo que quiera usted Voy siempre cantando, sembrando café Feliz y contento, yo soy Juan Valdez Voy por la monta, sembrando café Carriel y tumbrero, yo soy Juan Valdez Mulera y maché, sembrando café Tum Tum, ¿quién es? Yo soy Juan Valdez Tum Tum, ¿quién es? Yo soy Juan Valdez Colombiano pa' lo que quiera usted Voy siempre cantando, sembrando café Feliz y contento, yo soy Juan Valdez Voy por la monta, sembrando café Carriel y tumbrero, yo soy Juan Valdez Mulera y maché, sembrando café Reportaje sonidero con Luis Castillo Hoy con mi burrito, sembrando café Hoy con mi burrito, yo soy Juan Valdez Hoy con mi burrito, yo soy Juan Valdez Voy con mi burrito, sembrando café Hoy con mi burrito, bro